Has entrado a la zona de noticias, curiosidades, sobre películas y series de cine, televisión y plataformas de streaming. Sin más, continuemos con el video. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué pasó ese día? Pero ese no era Arnie. El villano, porque mientras que en la película 1 es sobre una casa embrujada en donde murió una bruja y en la película 2 es algo relacionado con la guija y que de cierta forma la monja quiere matar a Ed Warren. Creo que al fin y al cabo en esta tercera parte dan un toque de frescura en la que no solamente son demonios, sino que es un ser humano, una satanista, una bruja, una hechicera, como le quieran decir. Con la cual, pues esta satanista invoca demonios y hace pactos con ellos para que estos le den más poder. Pero los demonios quieren algo a cambio, quieren un alma. Entonces los demonios poseen a una persona, pues en este caso al niño y después a Arnie. Y pues ya sabemos qué pasó con Arnie, que pues este Arnie mató a una persona. El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Y bueno, no me voy a poner a explicar todo lo que consiste, pues el ritual. Lo que quiero decir es que en esta parte da frescura, da un toque diferente a lo que estamos acostumbrados sobre películas de terror. O en mi opinión, pues que este es mi caso, que no solamente son demonios, sino que está una persona de por medio. Y pues ya sea hombre o mujer, no importa, pero está un ser humano de por medio. Y esto nos da a entender que tanto como hay buenas personas en el mundo, también las hay malas. La historia, como los sucesos que pasan en otras partes, tienen relación con la historia que estamos viviendo. Pues la principal y que todo tiene un porqué y relación con la satanista que ha estado haciendo sus maldades por mucho tiempo. Y a la vez cómo dan con la satanista, usando la investigación, ya sean grabaciones, libros, incluso ir a la jefatura de policía. Y a la vez el uso del don de Lorraine Warren, que en lo personal es muy genial. Y como ya nos han venido pues explicando en las anteriores pues entregas. Y cómo gracias a esto, que gracias a su don, han encontrado al verdadero villano. Y a la vez cómo terminaron con el mal, pues con la satanista. Que en este caso no fue con un exorcismo ni nada de eso, sino rompiendo una simple mesa. Y esto a mí, en lo personal, pues me gusta mucho la historia y a la vez cómo terminó. Que no es pues el clásico, pues como les dije, exorcismo, sino que dan otra, pues otra situación, otras soluciones para acabar con el mal. Y esto también da frescura y me gustó mucho. La astucia del demonio o de la satanista. Bueno, pues me explico. Cuando suelta al niño pues y se va con Arnie, lo hace en un momento oportuno. En donde Lorraine Warren pues estaba como teniendo visiones o estaba como herida, no me acuerdo bien. Y es todo un alboroto. El sacerdote está inconsciente y pues prácticamente nadie ve eso. Solamente Ed Warren. Pero él tiene como un ataque al corazón, lo cual lo lleva al hospital y lo hace el único que vio cómo el demonio se pasó del niño a Arnie. Y pues eso fue una astucia muy buena. ¿Por qué? Porque da tiempo para que la satanista pues planee bien todas sus jugadas. Y mientras Ed Warren está en el hospital y donde todos piensan que todo se solucionó, pero no es así. Tiene a Arnie y solamente Ed Warren lo sabe. Y esa astucia me gusta mucho. A eso se le llama estrategia. ¿Y por qué le da tiempo para preparar todo? Porque el niño no puede asesinar a alguien. Y el ritual consiste en que la persona poseída o es lo que yo entiendo, tenga que matar a alguien pues para que se complete bien. Y entonces, pero el niño no puede hacer eso. Entonces se pasa a Arnie y da tiempo para preparar bien todo lo que lleva el ritual. Y antes de que Ed Warren despierte del hospital. Y entonces es cuando Arnie mata a, pues aquel, no sé si es su amigo o no sé, no me acuerdo bien. Y se lo llevan a la jefatura de policía, se lo llevan a la prisión. Y ya no, pero es ya cuando Ed ya despertó pues como del coma que tenía, no me acuerdo bien. Pero ya es tarde y ya mató a una persona. Y ya está en la prisión. Un lugar en donde es un difícil acceso incluso para familiares. Ahora imagínense para los Warren o para los sacerdotes. Entonces es prácticamente imposible que le hagan un exorcismo o eviten que se suicide para que complete el ritual. Mano, esta satanista tenía todo planeado. Desde el momento en que Arnie le pidió que el demonio se fuese a su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya mató a alguien. Ya está en la prisión. Ya está en la prisión. Y ya prácticamente nadie le puede hacer un exorcismo bien, bien, bien. Y entonces, mano, esta astucia es lo que me gustó. Y, mano, hay tantísimas cosas por analizar, pero el video se haría muy, pero muy largo. Entonces mejor en aquí le dejamos y pasemos a otro punto. Y como dato curioso, se me hizo muy raro que la satanista tuviera tanto poder. Claro, esta es una película de ficción y todo eso. Pero cuando se reveló que era hija de un sacerdote, todo cobró más sentido para mí. ¿Por qué? Porque, mano, fue una hija concebida fuera del matrimonio. En segundo, porque era hija de un sacerdote. Entonces, cuando esta hija, pues esta muchacha, esta señora, pues adulta, quiso entrar en lo de ocultismo, en la brujería, le fue más fácil obtener tanto poder. ¿Por qué? Porque al diablo le gusta eso. Porque era una hija, pues fuera del matrimonio. Y, pues, mano, era hija de un sacerdote. Entonces todo esto le gusta al diablo, que es una forma más de ofender a Dios. Y entre más se ofende a Dios, el diablo da más poder. Y eso en lo particular da coherencia y me gusta mucho en esta película. Pero yo puedo ver cosas que vosotros no veis. La supuesta muerte de Ed Warren. Creo que ya están abusando demasiado de este recurso. En la película 2 no lo plantearon bien, mano. Incluso sobrevivió y está bien, mano. Pero en esta tercera entrega daban a entender prácticamente al 100% desde al principio de la película y durante todo el transcurso de la película, de esta tercera entrega, que iba a morir. Pero no muere. Y creo que están abusando demasiado de este recurso. Y creo que, mano, hasta por el momento uno puede llegar a pensar que ya no tienen ideas para este personaje. Y nada más quieren generar hype para que uno vaya a ver esta película. Mano, no necesitas crear ese hype. Es el conjuro. Son los Warren. Uno va a ir a ver la película. Se muera o no se muera Ed. Pero ya deja de usar ese recurso. Mejor. Por fin. ¿Lo matas o no lo matas? Yo en un principio sí quería que muriese. ¿Pero por qué? Porque en una cuarta entrega podría haber una película de Lorraine sola, ella, y con su hija como apoyo. Ahora que ya no estaba su padre, pero claro, su hija en una edad un poco ya mayor, ¿verdad? Que como se nos mostró en las anteriores películas. Y creo que estaría mejor, mano. Creo que estaría mejor. Y no sé, mano. Ya dejen de abusar de la muerte de Ed Warren. Pero bueno, no es la primera ni última franquicia que utilizará este recurso. Y ya por último, y lo peor, que la satanista se confió demasiado. Y me explico. Bueno, tenía que preparar el ritual para que Arnie se suicidara bien. Y para eso necesitaba a alguien que es Ed Warren para que persiguiera a su esposa y esta a la vez tuviera tiempo para preparar el ritual. Perfecto. Ya preparaste ese ritual. Bien. Entonces, ahora, ¿quién es la única que se interpone? Lorraine. ¿Por qué? Porque Ed está bajo tu embrujo. Entonces, mano, ya están al final. Están cerca de tu altar. Está Lorraine en el suelo. Ya nomás es la única que se interfiere. Mano, tienes que ir y matarla. No tienes que dejar que nadie se acerque a tu altar y asegurar el 100% de lo que querías hacer. Pero no. Esta satanista se esconde. Incluso se espera y ve que Ed Warren está dudando en matar a su esposa. Mano, no. Tienes que ir y matar a Ed o a Lorraine, que son los únicos que se van a interferir en ese ritual. Pero no. Te tenías que esperar. Tenías que esperar a que se librara de tu hechizo. ¿Y qué fue lo que te pasó? Pues que Ed Warren rompió la mesa y a ti, pues por consiguiente, te doblaron como un pretzel. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video y decirles que qué les parece esta película. Yo en lo personal, sí me gustó. Creo que hasta podría decir que inclusive más que la 2. Y a esta película, a esta tercera entrega, yo le doy un 9.0. ¿Por qué? Porque creo que es muy buena película. Creo que los sustos están muy bien. Creo que la historia, el villano y todo lo que se relaciona está muy bien planteado. Nada más estas dos cosas, que abusan de la muerte de Ed y que la satanista se confió demasiado. Porque si no, hasta hubiera ganado, ¿verdad? Así que fue como un guionazo a mi parecer. Pero nada. ¿Qué les parece esta película? Déjenlo en los comentarios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dije? Y déjenlo también en los comentarios. ¿Cómo que no? Y mano, recuerden, esta es solamente mi opinión. Ustedes pueden tener otra opinión e igualmente es válida. Y si les gustó el video, por favor denle like. Y suscríbanse. Y activen la campanita si no se quieren perder más noticias y curiosidades como esta. Con su suscripción y con su like me motivarían a seguir subiendo este tipo de contenido. Y sin más que decir, nos vemos hasta el otro video, ¿verdad? Nos vemos.